Aníbal Torres hace menos de 24 horas estuvo en Ayacucho donde una vez más ocasionó gran polémica con sus declaraciones contra la prensa sin embargo según informan hoy viernes 4 de noviembre arribará en las primeras horas del día en la ciudad de Piura como se recuerda no es la primera vez que el premier aprovecha los espacios de encuentro que tiene con distintas personalidades para dar a conocer su punto de vista con respecto a los medios de comunicación nacionales y este jueves 3 de noviembre no fue la excepción esta vez durante una reunión que sostuvo con las autoridades electas de la región Ayacucho el presidente del consejo de ministros advirtió a los funcionarios entrantes que algunos diarios revistas radios y canales locales intentarán criticarlos de mala fe o desinformar a la población en cuanto a las acciones que realicen como alcaldes y gobernadores a pesar de ello y en medio de tanta polémica Aníbal Torres Vásquez se trasladará hoy hasta el distrito de las lomas en la región Piura y según comunicado oficial realizará una supervisión al avance de obras en la institución educativa el partidor de las lomas según detallaron en el documento ese trabajo se realizó con una inversión de más de 17 millones de soles además dentro de la agenda programada el premier inaugurará el centro de mejor atención al ciudadano mac express que opera en el primer piso de la municipalidad de las lomas de acuerdo al escrito ese local beneficiará a más de 30 mil ciudadanos quienes podrán acceder a más de 50 trámites y servicios digitalizados de 20 entidades públicas del mismo modo anunciaron que la implementación del mac express las lomas pertenece al fruto del proceso de modernización y descentralización del estado también indicaron que esa inversión que impulsa la presidencia del consejo de ministros pcm a través de la secretaría de gestión pública impactará positivamente en los ciudadanos de los distritos de supo y ayabaca quienes ahorrarán tiempo y dinero para realizar trámites del estado posteriormente el jefe del gabinete ministerial se reunirá en la sede del municipio de dicha localidad con el gobernador regional de piura así mismo estarán presentes autoridades locales y representantes de la sociedad civil para abordar las diversas problemáticas que afectan al distrito pero aníbal torres no acudirá solo estará acompañado de los titulares de los sectores producción y vivienda construcción y saneamiento así como el viceministro del ministerio de desarrollo agrario y riesgo y el director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios es importante recordar que la última encuesta realizada por el instituto de estudios peruanos el último 31 de octubre torres vázquez tiene un porcentaje de 60 por ciento de desaprobación ciudadana en cuanto a su labor como presidente del consejo de ministros